Hola lectores, os estaréis preguntando qué hago aquí, delante de una pared blanca, con una camiseta blanca, y una taza blanca, para hablar del Black History July. Y la razón es muy simple, y es que este viernes se casa mi cuñada, y el Menda oficia la boda, que por cierto, en Instagram os mostré los libros que había utilizado para vertebrar mi discurso en la boda. Así que si no me seguís en Instagram, os lo dejo por aquí, porque ahí os cuento mi día a día, lector y no lector, un poquito de todo. Antes de nada, me gustaría agradeceros sinceramente por sumaros a esta iniciativa que impulso desde este canal, que es el Black History July. Es asombroso, es extraordinario ver tantos lectores uniéndose en esta iniciativa y compartiendo sus lecturas, sus impresiones. Es como que salgo de cada Black History July con más libros pendientes, y este es precisamente el objetivo de esta iniciativa. Que salgamos todos con más y más lecturas pendientes de libros escritos por escritores negros. De verdad que cuando lo organicé por primera vez, me costó hacer una lista de libros que tenía pendientes en este sentido, y ahora es que no alcanzo. O sea, he descubierto tantos autores de los que quiero seguir leyendo cosas. Y además me vais descubriendo muchísimos más libros en los comentarios, en las stories de Instagram, en reseñas, en blogs, en canales de Booktube. Y vamos, que estoy por dedicar un Black History Year en vez de un Black History Month para leer todo esto pendiente. Así que muchísimas gracias. Y ya sin más dilación, os quería hablar en este vídeo de la que ha sido mi primera lectura para el Black History July, que además fue una lectura improvisada, no la vais a encontrar en el TBR que hice en el vídeo sobre el Black History July. No tenía planeado leerlo, pero leí un par de reseñas positivísimas, y además es la novela ganadora del Goncourt en español. Y sobre todo, ha sido la novela ganadora del Booker International de este año, ganando a otros finalistas del galardón como Los Peligros de Fumar en la Cama, de Mariana Enríquez. Y no es otro libro que Hermanos de Alma, de David Dio. Así que no me enrollo más, porque se trata de una novela breve pero matona. Bienvenidos a Trotalibros. Para el Capitán, la vida es la guerra. El Capitán ama la guerra como quien ama una mujer caprichosa. El Capitán perdona todos sus caprichos a la guerra. La llena de regalos, le proporciona vidas de soldados sin escatimar. El Capitán es un devorador de almas. David Dio es un escritor senegalés, que actualmente reside en el sureste de Francia, pero creció en Senegal. Y la semilla de Hermanos de Alma, lo que impulsó a escribir esta novela, es el recuerdo de su bisabuelo. Cómo su bisabuelo, que había luchado en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes y había vuelto herido y gaseado de la guerra, nunca hablaba de la guerra. Era uno de estos hombres que se pasan el día hablando de la mili. Y deseándonos a los jóvenes haber hecho la mili, porque nos habría ido muy bien. Sino que él, al contrario, nunca tocaba el tema. Cuando se le preguntaba, respondía con evasivas. Y este silencio, este vacío, le interesaba muchísimo a David Dio, porque Dio tengo la sensación de que es consciente que la literatura precisamente está para llenar estos vacíos, estas lagunas, estos silencios de palabras e historias. Y así nació esta novela, que ha ganado el prestigioso galardón literario del International Booker. Hermanos de Alma está ambientado en Senegal, durante la Primera Guerra Mundial, y recorre los pensamientos de Alfa Ndiaye, un soldado de infantería senegalés que lucha con el ejército francés contra los alemanes. Ya sabéis, la Primera Guerra Mundial enfrentó a grandes potencias europeas que tenían a su vez colonias en África. Y por lo tanto, la Primera Guerra Mundial también tuvo trincheras y enfrentamientos entre las colonias de estas potencias, en este caso Francia y Alemania. Alfa va a la guerra porque toca, porque es lo correcto, no se lo plantea. Es un chico atractivo. Va a la guerra junto a su mejor amigo, Madempa Diop. De hecho, son tan, tan, tan amigos que se llaman hermanos de alma. Pero esta historia, de hecho, arranca cuando Madempa muere en la guerra. Y mientras agoniza en el campo de batalla, pide, suplica a su hermano de alma, nuestro narrador, Alfa, que lo mate por favor para dejar de sufrir. Sin embargo, Alfa no es capaz de cumplir este último deseo. No es capaz de acabar con el dolor y el sufrimiento de su hermano de alma. No es capaz de matarlo. Y cuando finalmente Madempa exhala su último suspiro, algo cambia en Alfa. Cuando vuelve a la trinchera, todos sus compañeros del ejército lo notan inmediatamente. En esta historia, Alfa dice y repite que fue a partir de ese momento que empezó a pensar por sí mismo. Que empezó a plantearse cosas. Dice que sus pensamientos, a partir de ese momento, no pertenecen a nadie más que a él mismo. Es decir, que a partir de ese momento, en realidad, tiene algo que no se puede permitir ningún soldado. Y es que piense por él mismo. El papel de los soldados es ejecutar, obedecer órdenes. Ya pensarán otros por ellos. Ellos son máquinas que lo único que deben hacer es cumplir las órdenes que les son dadas. Pero desde la muerte de su hermano de alma, sintiéndose culpable por no haber cumplido ese último deseo, esa última súplica de Madempa, Alfa es consciente de la absurdidad que es esa guerra por una patria ajena. Se convierte en un monstruo, en la materialización de la brutalidad más salvaje de la guerra. Hasta el punto de que incluso escandaliza y es temido por sus compañeros, por el resto de soldados. Y es que cada noche, Alfa luce sigilosamente el campo de batalla. Y una vez llega a la trinchera enemiga, elige a un alemán, lo mata lentamente y le corta una mano. Y va volviendo a la trinchera con más y más manos enemigas. Y básicamente esta es la historia de hermanos de alma. Es como el palacio de hielo de Tarje y Besas, la historia de un duelo. El trayecto vital, sentimental y emocional, en este caso de Alfa, para superar la muerte brutal de su hermano de alma en la guerra. Aunque el palacio de hielo y hermanos de alma no se parecen en nada. Hermanos de alma es de una brutalidad escalofriante. Y el palacio de hielo es tierno, es dulce, sensible. Ambas narran las consecuencias de una muerte de un mejor amigo o mejor amiga. Y ese momento de desarraigo con el mundo, de aislamiento. Lo que pasa es que Alfa se empieza a centrar en este ritual macabro. Que en un principio te choca, pero poco a poco te va acercando a este protagonista, a sus pensamientos, a sus antecedentes. En definitiva a su historia, ¿no? A su alma. Si en el tema del duelo me ha recordado al palacio de hielo, el retrato desgarrador de la guerra que contiene hermanos de alma, me ha recordado a los muchachos del zinc, de Berlán Alexievich. En este caso, la novel lo que hace es un retrato de los jóvenes soviéticos que iban a luchar a Afganistán. Creo que ambos libros retratan lo que es luchar en un territorio ajeno. O sea, los soviéticos de aquella época de vez en cuando se preguntaban ¿Qué hacemos aquí en un país que nada tiene que ver con el nuestro? Luchando por intereses que no conocemos ni comprendemos. Pues un poco lo mismo pasa en hermanos de alma, ¿no? Y se hace la reflexión de los senegaleses de vez en cuando decir ¿Pero por qué hacemos esto? Y cuando el capitán le responde Por la patria francesa y la patria francesa os estará agradecida Ellos es que el protagonista ni siquiera sabe hablar francés. O sea, no tienen nada que ver con esa patria Pero acaban luchando por algo muy abstracto que no comprenden Como es Francia o Europa. Esto lo explica la perfección Gugiwa Ciongo en el ensayo Desplazar el Centro Que ha sido otra de mis lecturas del Black History July Un ensayo del que os quiero hablar. En este sentido, conectaba hermanos de alma con Desplazar el Centro Por ver a estos soldados senegaleses que no saben escribir ni hablar francés Luchando por Francia, por la patria ¿Ves cómo el capitán todo el rato les dice lo agradecida que será Francia Por su esfuerzo, por sus vidas? Se les implanta el odio contra los alemanes Se les estimula su lado más salvaje Son completamente utilizados por los intereses europeos Y por el conflicto europeo David Diop realmente sabe desnudar esta guerra Y dejarla como lo absurda que es Sobre todo desde el punto de vista de un soldado senegalés También contiene a través de los flashbacks Un retrato de una amistad a la altura de cometas en el cielo Es la parte más tierna, más dulce, más sensible La que nos acerca más al protagonista y narrador de esta historia Que es a través de estas analepsis Los momentos que compartieron con Madempa Lo que ellos llaman, ¿no? El derecho de burla Y además es un acercamiento muy melancólico Porque en todo momento se acerca a través de los remordimientos Que corroen al narrador Por no haber sido capaz de poner fin al sufrimiento de su amigo Cuando más lo necesitaba, ¿no? Pero si algo es remarcable en Hermanos de Alma No es tanto la historia en sí, que es muy poca Realmente son como momentos chispas, ¿no? En la vida y en el pensamiento de Alfa Sino el estilo, el estilo aquí lo es todo Y es que Hermanos de Alma recorre los pensamientos de Alfa Sin ningún tipo de filtro Es como un flujo de conciencia constante Que se manifiesta en todo su resplandor A través de las repeticiones constantes Este libro se repite más que la lioli Es como una letanía con expresiones que se repiten constantemente Por ejemplo, todo el rato está repitiendo Lo sé, he comprendido Esta expresión se da una y otra vez Igual que por la verdad de Dios O en tierra de nadie, como dice el capitán Son como expresiones que se dan una y otra vez Además de información y reflexiones Que se repiten y se repiten y se repiten Está hecho adrede, ¿no? Está hecho para que reproduzca los pensamientos circulares De una mente obsesionada, ¿no? Que es la de Alfa Que da vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo También el desorden cronológico que impera en la novela Forma parte de esta estrategia, ¿no? Para trasladarte sin filtros el pensamiento El flujo de conciencia del narrador Y si bien a veces las repeticiones a mí me parecieron algo excesivas Sí que es cierto que te regala una perspectiva única De la experiencia tan escalofriante que tiene Alfa en la guerra Hermanos de Alma es una novela durísima Que te introduce a los remordimientos del superviviente La culpabilidad por haber vivido yo En vez de mi amigo, que lo merecía mucho más que yo Hasta los extremos de la locura, de la demencia Y en este sentido yo creo que este libro El estilo acompaña muy bien el contenido Y el resultado es esta historia tan breve como impactante Una historia que te hace entender Por qué el bisabuelo de David Diop No quería hablar de la guerra No quería contar su experiencia en la guerra Es un episodio que quería desterrar de su mente Ya no sólo por lo que vio y por lo que sufrió Sino por, seguramente, lo que lo llevó a ser la guerra La locura, la crueldad, la desesperación, la soledad Y lo despiadado que te llevaba a ser la guerra Un verdadero producto de la guerra Y este yo, esta personalidad meticulosamente estimulada y desarrollada Por tus superiores militares Para utilizarte, para alcanzar los objetivos de la guerra Lo quieres desterrar, olvidar, enterrar para siempre Y esto es todo Dadme un like si os ha gustado esta reseña Dejadme en los comentarios Si habéis leído David Diop Si habéis leído Hermanos de Alma Contadme qué habéis leído este Black History July Cuál es, de momento, vuestra lectura favorita Y la que menos os ha convencido Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal Para no perderos ningún vídeo Leed mucho Am tu me'n vaig Llego a la Belmín de París A ver quina anem més lluny Am tu me'n vaig Chau Am Llego a la B Gracias.